Mamo Benavides salió el cruce de Javier Mirey. El streamer decidió referirse de manera categórica en sus redes sociales en respuesta a un comentario efectuado por el candidato presidente Javier Mirey, quien en el debate presidencial realizado el domingo en Santiago del Estero hizo una declaración sobre las cifras de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas de LELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. En ese contexto, Momo escribió lo siguiente. Fueron 30.000 o más. El método maquiavélico y nazi, empleado de la dictadura, justamente se basó siempre en no dejar rastros de los crímenes y atrocidades. O se pensaron que iban a tirarlos de un avión y anotarlos con DNI. Basta de negacionismo. Y los que defienden a los crímenes aberrantes escudándose en un número, como si la vida se resumiera en eso, habla de quiénes son y qué representan. Después pasan semanas puteando correctamente un asesinato en ocasión de robo pero aplauden las torturas y violaciones. Esa moral. Y vengan nomás, que yo sí puedo hablar de libertad sin reivindicar la dictadura. Cada uno se para donde le dicta la conciencia y la libertad de pensamiento. Después no se hagan los liberales y son fanáticos de perseguir al que no piensa como ustedes.